No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor lo que hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día me quedaras tú conmigo y yo fuera me quedaba una ilusión que me ha inventado el corazón para mí fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y yo guardaba una ilusión que me ha inventado el corazón mi corazón que tiene que verte como un solo amigo y yo guardaba una ilusión Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada era mi impuridad porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello fue lo más bello Gracias.